Vamos a un segundo tema en la mesa de esta mañana. Seguimos con Gabriel Mazarovich, Adriana Marrero, Oenir Sartu y Fernando Escriña hoy por teléfono engripado en su casa. El expresidente José Mujica decidió no asistir ayer al foro de pensamiento crítico de Buenos Aires ya que entendió que la imagen de contracumbre que había adquirido el evento no colabora con el interés del gobierno y el pueblo uruguayo. A través de una carta enviada a CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, organizador del evento, Mujica explicó su determinación. Tengo acá la carta completa. Estimados amigos de CLACSO, mi país y su pueblo tienen una amistad y relación con la nación argentina y su estado. La preocupación es trascendente y prioritario por razones históricas y de vecindad. Cada vez que acontecimientos fortuitos de cualquier índole afectaron esa relación, mi pueblo sufrió las consecuencias. Hace mucho tiempo que me comprometí ante ustedes a participar en un evento sobre la integración latinoamericana. En estos días los medios de prensa cultivan la imagen de una contracumbre y eso está instalado en el imaginario de nuestras sociedades. Entiendo que no es esa la intención de CLACSO, pero no debo contribuir a crear obstáculos subjetivos como los que abundaron en la historia del Río de la Plata. Estoy obligado a ser muy prudente en esta tan especial coyuntura y colaborar con el interés de mi gobierno y mi pueblo. Por estas razones, lamento no poder cumplir el compromiso acordado. Sí, recuerden, Mujica debía encabezar una actividad junto a la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández. Ellas sí estuvieron y ellas llamaron ayer a construir frentes populares para enfrentar a la derecha en América Latina. ¿Cómo vieron esto? A ver, yo arranco. La verdad que a mí me sorprendió la posición de Mujica, la entiendo. Yo le doy distintas perspectivas. Una puede ser, nosotros discutimos acá la autorización al ingreso de las tropas norteamericanas donde el MPP y Mujica jugaron una posición de respaldar absolutamente la posición del gobierno y, por lo tanto, claramente es una actitud coherente esto. No es coherente votar eso y después ir a lo que va a protestar contra lo que vos estás protegiendo acá. Sí, porque el telón de fondo acá es la cumbre del G20. Obviamente. Que tendrá lugar la semana próxima. El 30 de noviembre y el 1 de diciembre en Buenos Aires. Hay una actitud de coherencia. Segundo, creo que se confunden los planos. Una cosa es, hay una contracumbre que hay con el Estadio Ferro, que habló Cristina y habló Dilma y habló todo lo otro. Y otra cosa es la actividad de Claxo, que pueden estar combinadas, pero que era de pensamiento crítico y de discusión, que tenía un contenido crítico, pero que no tenía que ver con todas las movilizaciones que va a haber con la cumbre del G20. Me parece eso, me parece que, y quizás haya otro tercer elemento que quizás tenga alguna proyección de Mujica hacia lo que va a pasar el 24 en la cantera del Parque Rodó. Yo creo que es una señal de responsabilidad política, no sé, digo especulando. ¿Qué pasa en las canteras del Parque Rodó el 24? El 24 el MPP va a hacer un acto en el que va a anunciar su posición sobre las candidaturas y sobre todo lo que va a ocurrir posplenario del Frente y hacia el Congreso del Frente. Y esta posición de colocarse en una cuestión que es muy respetable, muy legítima, y que yo la entiendo de no interferir en las relaciones diplomáticas y políticas con Argentina, capaz que tiene que ver con alguna proyección futura. Sí, y no es solo con Argentina, ¿no? Porque participar en esa especie de contracumbre o ser asociado de alguna manera puede dar caminos políticos en el Uruguay, ¿no? Porque es enemistarse con poderes muy grandes en el mundo. ¿Fernando? Sí, yo no creo que el argumento que da Mujica sea el verdadero. Si Mujica, que yo no lo considero un estadista, pero lo considero un gran estratega, tiene dos motivos para no asistir a esa contracumbre. El primero de ellos es su imagen. Pegarse a Cristina Fernández de Kirchner y a Dilma, un hombre que ha gestado una imagen de hombre honesto, más allá de corrupción, etc. Creo que no juega en un año electoral, además, donde todavía no sabemos si va a ser o no candidato, ¿verdad? Ese es un punto. Y el segundo, tampoco creo que sea por respecto al pueblo argentino, que sí, parcialmente puede serlo. Acá ocurre que el G20 es un grupo muy importante, son las principales economías del mundo, representan el 85% del Producto Global Bruto, dos tercios de la población mundial, 75% del comercio exterior, hace una cumbre, una contracumbre. Uruguay, que es un país pequeño, donde además tendríamos que estar, o ya estamos, creo yo, va a ser inexorable, estamos todos pensando en hacer un tratado de libre comercio con la Unión Europea, empezar a cambiar este país para que pueda abrirse al mundo y comerciar. Es una chiquilinada ir a una contracumbre, por más aspectos filosóficos que se quieran manejar. Los países tienen que tener respeto. No me convence el argumento de Mujica, creo que no fue ese. Quiero que se empiece a valorar que este G20 es muy importante para nosotros, porque acá se habla de los patrones del mundo, la patronal del mundo, pero recordemos, cuando la Unión Europea, cuando perdimos con la Unión Europea las preferencias a la encenaria, tuvimos muy serias dificultades, porque nuestro ingreso per cápita había superado los límites que estos países dan a los países de desarrollo, se nos cayeron en el 2014 las preferencias, no tuvimos la inteligencia como país, abrazado a prejuicios que están absolutamente terminados y superados, no tuvimos la habilidad de negociar con Estados Unidos, no tuvimos la habilidad de negociar con la Unión Europea, quedamos presos de esta especie, de esta contracumbre, porque en definitiva estaban los Kirchner en Argentina, el PT en Brasil, y eso implicaba que nos teníamos que seguir mirando el ombligo, porque esa es la verdad. Entonces, si nosotros ahora enfrentamos al G20, le parece una cosa tan infantil, que es como decía Jorge Valle cuando decía de los argentinos, ustedes se quejan y están buscando quién es el culpable de no ayudarnos, eso ya está superado. Sí, pero me parece que Mujica pone el énfasis en la relación con Argentina porque el gobierno de Mauricio Macri es el organizador y se juega una parada muy importante con la cumbre del G20 en Buenos Aires, ¿no? Entonces, participar en un acto junto a Cristina Fernández, bueno, Dilma Rousseff, etc., que además viene vestido de esa imagen de contracumbre, bueno, podía complicar, podía ensuciar la relación bilateral. Ese es el razonamiento principal, ¿no? Sí, pero no está ocupando ningún cargo político. De acuerdo, pero es notorio, es una figura de mucho peso en la política urbana y en el partido de gobierno, ¿no? Bueno, yo a lo mejor doy una sorpresa. Realmente quedé encantada con la carta de Mujica. Me parece una carta de una fineza fuera de toda duda, donde además Mujica hace algo que la gente de Claxo, hace algo que espero que la gente de Claxo haya recibido en su justa medida, ¿no? A ver, este grupo, esta cumbre de pensamiento crítico. Mujica dice algo. Dice, el pensamiento crítico, esto es lo que yo leo, no es lo que dice Mujica, yo leo esto. El pensamiento crítico, verdaderamente, es poner de manifiesto cuáles son los verdaderos poderes que están detrás de las relaciones entre países, entre sectores, dentro de las sociedades. Y cada vez que ha habido el más mínimo problema o desinteligencia, resulta que Brasil y Argentina nos tienen de jamón del sándwich y, verdaderamente, los que nos hemos embromado somos nosotros. Es decir, pensamiento crítico, a ver, cuándo estuvimos con los puentes bloqueados, porque la vieja es peor que el tuerto. No, no, pero, a ver, vamos a leer, ah, sí, sí, a ver, ya estamos lanzando un plazo. No, 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 pero fíjense lo que dice, cómo empieza, ante el más mínimo duda, etc., el pueblo uruguayo es el que ha sufrido. Es decir, no se trata de que, bueno, miren, verdaderamente, acá, los pueblos latinoamericanos y el... No, a ver, nosotros hemos estado sufriendo porque, verdaderamente, cada vez que hemos tenido una desinteligencia con Argentina, porque vamos a hablar con claridad, Mauricio Macri llegó anteayer, y los Kirchner estuvieron en el poder mucho tiempo, cada vez que hemos tenido una desinteligencia, el que ha sufrido es el pueblo uruguayo. Y luego les dice, sin más, a mí me invitaron para otra cosa, a mí me invitaron para hablar del... A mí me invitaron para hablar sobre la integración latinoamericana y ahora me enchufan esto. O sea que, además, me engañan, me mienten, yo me comprometí para aquello, pero no me comprometo para esto. Sí, viste que él no dice que los organizadores hayan dado un giro a la actividad. No. Él pone las tintas en los medios, ¿no? Por supuesto, pero no, pero después ahí está. Dice, en estos días los medios de prensa cultivan la imagen de una contracumbre, y eso está instalado en el imaginario de nuestra sociedad. Exacto, está hablando de los imaginarios, de la subjetividad. Sin embargo, la contracumbre es un hecho, o mejor dicho, se está preparando la contracumbre. Sí, pero no es la actividad de Claxo. Ahí está, no es la actividad de Claxo. Pero Claxo, perdón, Claxo y Flaxo utilizan esta estrategia más de una vez, ¿verdad? Porque el año pasado, cuando fue el Congreso de LALAS, de la Asociación Latinoamericana de Sociología, se armó una especie de escándalo porque el Congreso terminaba justamente con una mesa redonda donde iba a participar Cristina, que no pudo salir porque estaba procesada y tenía cierre de frontera, siguiendo con el tema anterior. Bueno, Mujica y no sé quién más, creo que también Dilma, ¿verdad? Entonces, lo que se dijo desde Flaxo fue, no, esto, y también desde el Congreso, no, esto no es académico, esto es una actividad de Flaxo, esto no es contracumbre, esto es una actividad de Claxo, pero verdaderamente son actividades que quedan pegadas y que son una manifestación de cuestiones que no tienen que ver con el pensamiento crítico, que me parece que es algo que Mujica ejercita muy bien. ¿Verdad? Por eso decía Adriana cuando empezaba, quizás sorprenda con la posición. Sí, 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 tremendo, tremendo. No suele ser tan elogiosa como Mujica. Yo creo, yo digo, sin que esto signifique ponemizazo de ese tema, yo creo que esto tiene, para hacerlo más claro, lo insinuaba Gabriel, lo insinúe yo, vamos a hacerlo más claro, yo creo que quien tenga aspiraciones políticas difícilmente le convenga pararse en contra del G20. Me parece que ese es el tema de fondo y que la relación con Argentina es más bien un pretexto para no ir. Entonces, ¿esta carta a ti te permite interpretar que Mujica va a ser candidato? No, no, no. No, porque de eso no. No, 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 eso no lo puedo asegurar porque no depende, ser candidato no solo depende de no tener problemas con el G20, pero es un requisito para, puede haber otras razones por las que lo sea o no lo sea. Pero, ¿tú sospechas que se va a alargar? Yo sospecho que está cuidando la posibilidad. ¿Y tú, Gabriel? ¿Y que juntarse en el G20? Porque hablaste del 24, en la cantera del Parque Rodríguez, no sé. A ver, primero, yo para ser preciso, yo creo que la carta de Mujica es un documento político, yo coincido con Adriana, muy preciso, muy fino y que tiene puntas para todos lados y que tiene mucha legitimidad política, y creo que tiene coherencia. Pero creo que no dice la verdad, no dice lo que realmente pasa. Y que es muy claro que la situación está muy tensa, yo voy a aclarar, por ejemplo, el gobierno argentino, pero para terminar, Emiliano, con dos, y te termino con la respuesta precisa porque yo lo tiré y me hago cargo de lo que tiré en la intervención, yo me hago cargo. A eso voy. Pero digo, además, Mujica dice esto también en una situación en la que la ministra Burli le pide a los habitantes de Buenos Aires que se vayan de la ciudad los días de la cumbre, que dejen desierta la ciudad, y pone 25.000 efectivos y pone tanquetas que le acaba de hurlar el gobierno de Estados Unidos contra la gente. Esa va a ser la contracumbre nuestro de claxo, y va a ser terrible. Entonces, yo creo que... Va a ser terrible. Ahí no va Mujica, vamos nosotros. El planteo es muy llamativo, lo de que abandonen la ciudad, pero en el fondo tiene sus fundamentos. Porque no va a funcionar nada. Porque no va a haber transporte público. No va a funcionar nada. No va a haber subterráneo. Lo que va a haber es muchos milicos, muchos gases, caballos y perdigones. Ay, no, por favor. También va a haber provocadores que van a estar buscando que haya violencia de esas fuerzas, ¿no? El Estado tiene lo todo y lo vamos a pelear en la calle como toda la vida. Pero lo que digo es... Lo vamos a pelear. Sí, claro que sí, como la izquierda hizo toda la vida. Pero vas a ir tú a enfrentarte a la policía argentina. Si no nos dejan manifestar, sí. En cada país ha pasado lo mismo. Dicen las cosas de los demás. Pero vas... Ojo, después charlamos de eso. Vamos a Fernando... Yo se lo termino. No, digo, porque vas a estar... Va a haber que separar aguas en esa manifestación, ¿no? Sí, yo nunca estoy del lado de la policía, por ejemplo. No, no. Ay, por Dios. Y de los provocadores que van a ir a tirar piedras. Los provocadores también los sacamos nosotros. A tirar piedras, a romper bienes públicos, mármoles. Mira, Sabina tiene una canción que dice... Cuando pelean la KGB o contra la CIA, gana al final la policía. Y bueno, está bien. Yo no quiero que gane la policía nunca, en ningún lado. Fernando Escriña, terminamos contigo. Bueno, no, yo insisto. Creo que la carta de Mujica es una excusa para no enfrentar al G20. Me parece correcta. Me parece correcto que no haya asistido. No importa ahora la razón. Creo que no es la que está escrita. En cuanto a las manifestaciones que va a haber el G20, yo siempre digo lo mismo. Como esta película, que yo la viví en la adolescencia, de Luz White, esto de hacer manifestaciones pacíficas que después se infiltran con actos de provocadores y de violencia, yo siempre pienso en los más jóvenes que los mandan como carne de cañón adelante, los que después van a los entierros a hacer los discursos cuando matan a esos jóvenes en las manifestaciones. Entonces, cuidado, porque esta película de los que van invocando ciertas reivindicaciones también son utilizados por minorías, porque son minorías que se infiltran, provocan, generan disturbios, provocan la represión, muy pocas veces pagan los que provocan la represión las consecuencias, y después hay varios discursos y da para mucho rato más. Yo estoy preocupado por el enfoque que algunos sectores más radicales del peronismo le están dando a una crítica al gobierno de Macri, con el cual discrepo en muchas cosas, pero no dejo de reconocer que va a ser muy difícil. Por eso la ministra dice, hagan el menor ruido posible, no se dejen utilizar por los provocadores. ¿Te quedó algo? Cortito, porque se fue el tiempo. Muy cortito. Yo entiendo a Fernando, pero no es solo carne de cañón, es ejercer un derecho de protesta que además la represión de Macri no tiene que ver con el G20, viene reprimiendo desde que asumió. Gracias. 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 Gracias.